hola youtube hola youtubers bueno hoy vamos a no sé por qué pero bueno hoy vamos a usar un pequeño instrumento que ahí pueden ver por ahí estoy haciendo en la verdad con este experimento como tipo sepia antiguo porque bueno quise hacer un pequeño experimento así que bueno hoy vamos a escuchar el sonido de este instrumento ahí se puede ver bastante bien porque es este color y bueno y esta plaquita no entonces así que esta es mi primera vez haciendo este tipo de vídeos de sepia de este color pero bueno y bueno youtubers esto es lo que les voy a mostrar ahora esto es un palito bueno para los que no saben de dónde lo saqué bueno ahí lo trajo un tío de uno de sus tantos viajes así que bueno la verdad que aquí sí no sé muy bien dónde está así que bueno en el próximo vídeo les juro tenía pensado hacer un draw my life con un pizarro que tengo y un pequeño araclare dibujo y retos que no sean de comida sé que el vídeo anterior de lo que vamos a ver en halloween no se puede escuchar muy bien pero bueno quise decir eso y bueno así que vamos a comenzar con este vídeo así que bueno y hay que mandar un saludo enorme a irlanda 25 05 que es una chica de free penguin así que bueno y a todos mis amigos no bueno también hay varios canales que quiero recomendarles pero eso capaz que se los dejo en la descripción del vídeo no sé creo que no creo que no 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 lo voy a leer pero bueno ahí soy tan mala así que bueno esto se hace así bien me falta una cosa que decir no me acuerdo muy bien de qué país será tiene como estas inscripciones raras que no sé muy bien lo que tienen y decir pero bueno y aquí estoy en la habitación donde mis padres como ya les dije esto es un pequeño experimento para ver cómo quedaba creo que queda bastante chulo pero bueno hay dije chulo ok no 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 pasa nada que diga chulo verdad porque bueno dije chulo así que bueno vamos a comenzar tocando este instrumento me faltó una cosa para decirles que antes de comenzar suscríbanse al canal de mi hermana que se va a ver si a avisar bien ya es uno que es como un fondo negro y dice lulita en color como tipo violeta asemejando a como morado ponerle moradito entonces es un poco más de este color no no es así ok ahora vamos a comenzar esto es como una campana creo si es como una campana antigua que tiene esta placa esta placa de aquí que hace que que suena el vídeo ok ahora vamos a comenzar esto es un sonido relajante algunos le puede aturdir pero 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 bueno no me importa no qué es para qué fue eso ok bueno vamos a comenzar a pérez ya sé por qué no funciona ya sé por qué no funciona ok a verlo si funciona esperen es que no entiendo por qué no funciona a ver creo que ya sé lo que le pasa es que yo tenía que ponerlo acá ahí espera 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 esperen que no soy la experta espera 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 Aturdo un poco pero bueno El vivo es raro Pero bueno ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cualquier instrumento Y si lo tengo por allá Simplemente Lo voy a subir al canal Y bueno, ahí vamos a estar Yo te digo que este fue un pequeño experimento En cepia viejo Y bueno chicos, nos vemos Hasta la próxima Y bueno, yo los extrañé mucho Me encantó volver al canal Bueno, la verdad, volver Pero bueno, hoy es 2 de noviembre Bien, sí, hoy es 2 de noviembre Día de los disfrutados ¿Por qué golpeé el piso? Y bueno chicos, espero que te haya gustado el video Por favor suscríbete, comenta Y den likes Adiós, hasta el próximo video